evaluó la primera, en el primer curso que fue actualización teológica, en esta ocasión pues ya se puso en plataforma el maestro Oscar, muy bien. Bueno, aquí quinto capítulo, pero antes de iniciar, les recuerdo, ahí está la plataforma actualización cristológica, módulo 2, un servidor Jaime Arturo Franco Esparza, y dice así, 10 sitios web sobre la cristología, de todo lo que les di, inclusive lo que nos faltó ver, bibliografía o algo así, 10. Van a ser también 10 cosas que les hayan llamado la atención de toda la cristología. Prohibido, prohibido poner los chistes, se me llamó la atención el chistecito del periquito, me llamó la atención el caballito y el supositorio, no, 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 nada de eso, eh. Sobre el contenido cristológico, 10 cositas. Y, conclusión personal, incluyendo la respuesta a la pregunta, ¿qué aprendí en este curso? Perfecto, la tarea está muy bien, facilito de corregir, eh, nada más ahí el detalle en lugar de 20 cosas, que sí pueden ser muchas, 10, 10 cositas si quieren explicarlas y demás, pues qué bien. Sí, ya está corregida la tarea, este, el padre Jaime muy benevolamente les redujo la tarea a 10, entonces ya está corregida para que puedan considerar precisamente esa indicación que acaba de dar y que, este, pues ya directamente preparando su, su tarea. Con gusto, este, pues cualquier duda, estamos a sus órdenes. Este, Oscar, ¿hasta cuándo tienen de plazo de contestar hasta el domingo? A ver. Domingo a las 23.59 se cierra la tarea, les pido por favor que tomen sus previsiones para que puedan enviarla a tiempo, no hay prórroga porque precisamente tenemos que enviar las constancias el lunes o martes a más tardar para que puedan tener, eh, su reconocimiento del, de lo que es este curso. Y pues bueno, eh, también el padre, vamos a ver si de alguna manera los podemos calificar entre el lunes y martes y mandamos las constancias. Entonces. Muy bien, con gusto. Sí, salvo que tú les des alguna prórroga, pero el domingo está planeado a las 23.59, se cierra la tarea y a partir de ahí pues ya no admite la plataforma ninguna tarea. De igual manera podemos decir la actualización teológica, el primer curso, hasta el domingo. Sí, bueno, la actualización teológica ya se cerró, pero quienes quieran enviar su tarea extemporánea, por ahí me escribieron que si podían entregar su tarea extemporánea, no hay ningún problema, este, pues bueno, ya, eh, padre, sabrá de alguna manera que, eh, calificación otorga, porque todo esto también es parte de un histórico dentro de lo que es el aspecto de sus diplomados y, bueno, o más bien, eh, si los, ahorita les digo, ahorita les digo, en el, para quienes están en línea, pues bueno, el hecho de poder estar tomando en cuenta este curso, eh, implica puntos para lo que es el aspecto si deciden hacer de un diplomado o hacer una licenciatura aquí con nosotros, pues bueno, se va a tomar en cuenta justamente la calificación que les otorgue el padre Jaime Franco. Para quienes están en forma presencial aquí en verano, pues bueno, ustedes están tomando también esta, eh, esta área, no están inscritos dentro de lo que es el grupo, pero de todos modos, pues bueno, el padre está observando precisamente todo lo que es su participación y pues bueno, no tiene ninguna validez para ustedes en términos curriculares, no hay, digamos, una situación de rendición en términos de la currícula, pero pues bueno, es un elemento muy importante para que puedan ustedes incrementar su capital cultural y de formación. Incluso para los que están en forma presencial, tengo todos los videos capturados en una carpeta para que se los puedan llevar, este, si después me pasan una USB. ¿Cómo? Ah, se los pasó ya? ¿Ya se los pasaste? ¿Ya ves? ¿Cómo es de...? No estoy viendo nada, o estoy allá. ¿Cómo es de comunicativo el doctor? Sí, muy bien. Muy bien, este, pero quienes de alguna manera tengan la intención de poder contar con todo lo que son los videos en la colección completa, pues el viernes por la tarde, antes de que regresen a sus lugares de origen, puedo proporcionarles lo que son los videos. Y para los que están en línea, los voy a subir a un canal de YouTube, que por favor se pueden inscribir y lo pueden descargar desde ahí, o verlos las veces que quieran para que no saturen su máquina o su memoria. Ah, no, los chistes, este, va a ser, digamos, una sesión especial para el padre Jaime Franco, este, y va a ser el estandopero de la Cristología. Bueno, muy bien, ustedes entran, vean, entran a la plataforma donde está la piedrita, como ve el dibujo, es clave, es el misterio pascual, muerte y resurrección, la muerte y la resurrección. Vuelvo a decir, insistir por tercera vez, la resurrección que quedamos no es un hecho histórico. No queremos decir con esto que no existió, no es un hecho histórico en cuanto que no responde a la pregunta, ¿cómo se llevó a cabo la resurrección? Nadie sabe, nadie estuvo dentro del sepulcro, nadie. Los que estaban afuera eran los soldados y estaban ahí, pues, más distraídos que nada. Entonces, no se saben los detalles. Al hablar de un hecho histórico, decimos que se puede cuantificar, se puede notificar, se pueden decir detalles que de cómo ocurrió. A pesar de eso, dijimos, la resurrección no es un hecho histórico, pero es un hecho real. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Lo dice San Pablo en varios textos y indirectamente también aparece en la Sagrada Escritura esto. Y ahí tiene precisamente bonito dibujito. Abujito, Jesucristo que vence la muerte y sale. Le dan aquí a click. Le dan ahí que entre. Bueno, aquí un servidor. Oye, estaba crudo yo ese día me dieron de tomar algo. Y se van hasta abajo, se van más abajo. Vean todos los videos, ¿verdad? Ahí están. Y le dan aquí tarea, click. Y ahí están las tareas, los 10 sitios web. 10 cosas que te hayan llamado la atención. Bueno, les dije no poner ahí chistecitos. Más bien, me llamó la atención esto del pecado original aplicado en lo de la cristología. Muy bien, me llamó la atención que la resurrección no sea un hecho histórico, pero que sí sea un hecho real. El fundamento histórico del hecho real de la resurrección me llamó la atención. Pueden poner que Jesús predijo de muchas maneras que iba a resucitar, pero una de ellas es la purificación del templo. Que aparecen los cuatro evangelios. Al poner eso ya pueden poder describir alguna cosita sencilla, ¿verdad? No nada más pongan purificación del templo y ya. Sino el por qué. Ahí está. Y por último, ¿con qué te quedas, verdad? ¿Qué aprendí en este curso? ¿Con qué me quedo? Y ya ustedes saben cómo es la dinámica de ello. Aquí está participante 73. ¡Ay, madre! Y enviados cero. Todavía no me envían nada. Tenemos hasta el domingo. Yo aquí le doy a calificaciones y ya empiezo a calificar. Yo, ¿de acuerdo? Bien, listo. A más tardar para el domingo. La diferencia de cuarto capítulo al quinto capítulo. Sí, ya sé, ya lo estoy oyendo ahí a Helenita. Padre, muy repetitivo. Sí, soy muy repetitivo, pero es a base de esto que poco a poquito se van quedando las cosas. Cuarto capítulo, ¿qué dicen los demás sobre Jesús? Quinto capítulo, ¿qué dice Jesús de sí mismo a los demás? La persona y su designio. Y decíamos tres grandes misterios. Jesús nos dice quién es él a través de la encarnación, redención, santificación. La encarnación comprende cinco eventos que ya los vimos. Que hay todo un fundamento en el Antiguo Testamento que nos habla de la encarnación. La alianza que es una prefiguración de la encarnación. La encarnación de la afiliación divina. La encarnación de la acción divina. Y la encarnación ontológica y psicológica. Si no me equivoco, nos quedamos aquí. Primer aspecto de son cuatro argumentos de ontología y psicología. Ahí, así rapidito, el Antiguo Testamento, el hereje Marción, Jesús prepascual, pascual y pospascual. Nos dice que el Mesías en el Antiguo Testamento tiene que ver con el Cristo en el Nuevo Testamento. Porque Mesías es en hebreo, Cristo es en griego, Mesías y Cristo es lo mismísimo. Eso que se les quede en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el mesianismo? Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Mesías? La doble prefiguración, ya vimos predicciones y prefiguraciones en el Antiguo Testamento. La alianza, al hablar de alianza se da la comunión. Comunión entre qué y qué? Entre Dios y el ser humano. Muchas veces se llevó a cabo esta unión, esta alianza. Pero nada, nada tan perfecto como en el Nuevo Testamento. La encarnación, precisamente la personificación de la alianza. Muy bien. Ayer, Oscar y yo, un servidor, estuvimos a punto de decir que los que entran aquí y se ponen a platicar, pues distraen, distraen. Así que si alguien quiere platicar así con toda confianza, ven, te vamos a comentar el chistecito del Padre Jaime, que estuvo muy bueno, etcétera, y afuera lo hacen. Si no, Oscar pierde concentración para grabar. Ayer a la una de la mañana estaba ya reparando porque por X o por Z afectó lo de la grabación. Porque si se oye el... Cierro paréntesis. No platiquen aquí los que están presenciales. ¿Listo? Así que Cristo es la comunión perfecta de la unión de lo divino y de lo humano. Es en Jesús que se da esa unión perfecta. Ya dijimos, prefiguración, título de esposo, prefiguración, banquete pascual. Eso ya lo vimos. La encarnación de la filiación divina. Hablar de filio es hablar de hijo con un padre. Abá. Ya explicamos todo eso. La... Juyos que antropos es el... Es el Juyos, hijo, que de antropos. El hijo del hombre, todo lo que significa. Más de diez significados. Hablamos de la acción divina, que reina eterno, histórico, escatológico, todo lo que implica ego en mí. Yo soy que evoca lo del contexto del éxodo, una presencia concreta. Y ego en mí. Soé. Jesús es el autor de la vida. Entonces, primera característica, Jesús autor de la vida. Segunda característica, no solo es autor de la vida, sino es vida en sí mismo. Vida que subsiste en sí mismo. Y no solo eso. Tercera característica, Jesús quiere la vida para todos. Autor, vida en sí mismo y voluntad de vida para con todos. Ya lo explicamos, ¿verdad? Y aquí nos quedamos, la encarnación ontológica y psicológica. El primer argumento. ¿Cómo se reconcilia la inmutabilidad que le expropia a Dios? O sea, que ya no cambia. El perfecto por siempre. Con la mutabilidad que sufren las criaturas. En concreto, Jesús encarnado que comporta esa mutabilidad. Y las varias posturas, una, pues de orden natural o de orden moral, que dice, bueno, Jesús cambia como hombre, pero no nunca como Dios. Entonces, ahí tienen ese detallito, ¿verdad? Jesús cambia, no como hombre o no como Dios, sino precisamente Jesús es la persona entera. Su personalidad humana divina que implica no cambio. ¿Y cómo explicamos eso? Pues con el principio de la coexistencia. La coexistencia. Es el existir simultáneamente. El asimilar simultáneamente. Ya les decía yo, los orientales, los chinitos, tienen, combinan el helado frito. Por dentro, una bolita de nieve bien condensada y por fuera lo frito, lo caliente. Pues, ¿cómo combinar, cómo coexiste lo frío con caliente? Ahí tienen ese problema de la coexistencia. Un problema que se extiende, por ejemplo, en María. ¿Qué decimos de María? Que es virgen. ¿Y qué decimos de ella también? Que es madre. Una virgen no puede ser madre. Una madre no puede decirse que es virgen. Entonces, la lógica nos dice aquí hay contrarios. Pero coexistir quiere decir que se dan simultáneamente. En María se da que es virgen y madre simultáneamente. Ahí tienen eso. Y en Jesús es, en Jesús se da lo divino y lo humano simultáneamente. ¿Cómo es que Dios asume lo humano? Porque Dios quiere y Dios puede. Quiere porque es amor y puede por su acto de trascendencia. Trascendencia, lo ilimitado, lo que es algo más allá. Con Karl Rahner se definía algo de la trascendencia, lo que está más allá. Y sin embargo, los nuevos estudiosos, los nuevos investigadores, esto también es de actualidad cristológica. La trascendencia, en lugar de hablar de lo más allá, es lo que está más acá. En Jesús, en Jesús, es la capacidad de asumir lo que es distinto de sí. Tal vez un ejemplito nos aclare la situación. Un, es asumir lo, tener la capacidad de asumir lo limitado sin perder lo ilimitado de su ser. Resulta que un gran, este, zoologo que se dedica a los animalitos, no me acuerdo ahorita el nombre científico del que estudia las hormigas. Era un amante de las hormigas, ahí lo tienen, es el otro. Y le comentaba a sus demás científicos, compañeros, colegas científicos. Y les decía, oigan, ¿cómo me gustaría hacerme pequeño para hacer entender a estas criaturitas pequeñas, pues, todo lo nuestro y demás? Este ejemplito es ciencia ficción. Supongamos que este científico, así como hay la ciencia y técnica que hablan de viajar a través del tiempo, que se va hasta el pasado, al respecto es el libro de J. J. Benítez, El caballo de Troya. Es un ejemplito, una novela, cómo los grandes especialistas científicos pueden lograr viajar a través del tiempo, al tiempo de Jesús. Personas del siglo XXI que viajan precisamente al siglo I de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esto es ciencia ficción, es fantasía. Hasta ahorita que yo lo que sé es que, bueno, hay algunos experimentos chinos, japoneses que hacen algún tentativo de esto, ya no tipo como ciencia ficción, pero eso lo dejamos para los especialistas. Acá el doctor en ciencias, el doctor Francisco nos puede decir alguna palabrita, luego, ahorita no, ya estaba levantando la mano que quería hablar. No, bájela, no hable ahorita, disculpe señor doctor. Y, supongamos que en esta ciencia ficción, un señor amante de las hormiguitas quiere hacerse hormiguita. Por X y por Z, logra construir un aparato científico súper avanzado para convertirse en hormiguita. Pero se convierte en hormiguita sin dejar su realidad consciente de humano. Por eso usa esa transformación y tin, 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 se transforma. Pero antes de eso, recuerden que ese zoológico amante de los animalitos veía una hormiguita, porque él tenía muchas hormiguitas ahí en su laboratorio. Entonces veía una hormiguita que andaba ahí toda desesperada y decía, ¡ay, pobrecita, tienes hambre! Y le ponía un terrón de azúcar. Antes se vendían mucho esos cubitos de azúcar bien sabrosos que estaban ahí. Se lo ponía la hormiguita y la hormiguita todo espantado. Y el científico decía, ¡ay, qué tonta eres! Es dulce, es aquí tienes una comida para una semana. Y se le ocurre al científico, ya sé, voy a ir por un gancito marinela. Imagínense un gancito marinela, sabroso, y pone ahí enfrente la hormiguita, ¡ay! La hormiguita al verse mejante, un gancito marinela, se va espantada. Y el científico le decía, pues ella, hormiguita, no seas tonta, aquí tienes comida para un mes y de todas sus amiguitas que viven ahí, y se iba. Y el científico comentaba con sus compañeros científicos, ¡cómo me gustaría hacerme hormiguita para hacerme al nivel de ellos! Pues, según esta novela ciencia ficción, logra construir un aparato y se hace hormiguita. Para ello estudia muy bien el lenguaje de las hormiguitas, ¡wey, bley, bley, chumá, 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 bla, 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 bla! Todo el lenguaje de las hormiguitas, y ya se comunica. Yo soy aquel que le puso ese terrón de azúcar, eso se llama terrón de azúcar. Hay muchos allá de donde yo vengo, hay muchos, muchos, muchos. Y después le explica, miren, esto es un gancito marinela. Uy, aquí sí se ve con razón, se espantaron. Se ve gigante como un submarino. Bueno, ese es una comida especial que tenemos ahí. ¿Cómo que preguntan? ¡Uf, ahí a esos! Y le echa todos los productos marinela, ¿verdad? Pingüinos, submarinos, chocoroles, bla, 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 bla. Le echa todo el rollo. Y dice, no, eso no es nada de todo, de donde yo vengo, esto es increíble. Y de repente, le suena el celular. Trin, trin. Sé, bueno, sí. Oye, te hemos estado buscando por una semana, ¿dónde está? Ah, es que hice un invento y me hice hormiguita. Y los demás científicos se ríen. Ja, 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 te hiciste limitado. Mira nomás qué limitado. No, 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 no. Momentito. Los limitados son ustedes. Porque quisieron hacerse hormiguitas y no pudieron. Ahí está. Ustedes se hicieron, querían hacerse hormiguitas y no pudieron. En cambio, yo sí logré hacerme hormiguita. ¿Ya ven? Miren. Así que, así de fácil. Dice, bueno, los dejo porque tengo que estar aquí hablando. Tengo una conferencia con mil hormiguitas. Y ya él había llevado micrófonos inalámbricos, celulares, computadoras, todo en su capacidad. Todo en su capacidad para que pudieran entender. Y les dice, miren, ustedes se mueven como unos 20, 30, 50 metros. ¿De dónde yo vengo? Uf. Hay máquinas y transportes de donde yo vengo. Hay aviones, barcos, trenes. ¡Guau! Hay infinidad de transportes. No se imaginan todo lo que hay. Y es más, ya casi, casi termino mi invento para que de donde yo vengo, ustedes puedan también, sin dejar de ser hormiguitas, pasar a un nuevo mundo. A donde yo vengo. Y colorín colorado, la ciencia ficción aquí terminó. Damas y caballeros, lo que no es ciencia ficción es lo siguiente. Todo un dios se hace hombre. Si nos impactó la distancia de un hombre con un animal, es una distancia increíble que uno dice, no, 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 es imposible, ¿cómo eso? Es muchísimo más grande la distancia de un dios a un ser humano. Un dios ilimitado que ha querido por amor y por trascendencia, ha querido por amor y por trascendencia hacerse humano. Y entonces, sí, lo que pasó con Jesús de Nazaret, que le dice a sus discípulos, amigos, ahorita no les puedo echar todo el rollo, pero ya voy a mandar el Espíritu Santo, que les va a ir hablando poco a poco de donde yo vengo. Les voy a preparar un lugar especial, porque hay cosas maravillosas. Dicho en otras palabras, queridos amigos, la trascendencia, la capacidad de asumir, sin dejar de ser imperfecto, asumir lo imperfecto. Por eso, la manifestación más grande, y eso sí se la debemos acá al runner, que nos habla de eso, a otros grandes teólogos, que nos dicen la expresión más bella de la trascendencia de Jesús, donde se toca la trascendencia de Jesús, es en su pasión, pasión y muerte, porque ha ido al extremo de lo limitado, para transformar eso limitado, en algo ilimitado. Así que, ese es el primer argumento. Quisiera poner otros tres o cuatro ejemplitos, pero se me va el rollo en esto. Así que ahí tienen, inmutabilidad, inmutabilidad. ¿Cómo se conjugan? Porque Dios quiere por amor, y puede por trascendencia, a través de su principio de la coexistencia. Segundo argumento, ya me voy a saltar muchos ejemplitos. ¿Existe un yo humano en Jesús? Jesús a menudo dice un yo, pero a pesar de eso, se trata de un yo divino, inserto en un contexto humano. El yo de Jesús es un yo divino. No hay dos yo en Jesús, y no se hablaría de doble personalidad, de doble, este, dos personas. Y el dogma de fe nos dice, una persona con dos naturalezas. Esto lo vimos en Calcedonia 431, dogma de fe. Una persona en dos naturalezas. ¡Uf! Todo el rollo que pasó ahí en Calcedonia. Pues bien, en Jesús hay un solo yo. Hay un solo Jesús, una sola persona en él. Tercer argumento. ¿Cómo Jesús ha tomado conciencia de su filiación divina? Es decir, se podría decir, ¿cómo puede un hombre tomar conciencia de ser Dios? Está mal dicho eso. ¿Cómo puede saber este yo humano de ser un yo del verbo? No se puede decir así porque no existe en Jesús un yo humano. Existe solo el yo divino. Por eso no se puede poner la cuestión así. Más bien, se trata de explicar cómo, cómo el Hijo de Dios, cómo un Dios toma humanamente conciencia de sí mismo. No cómo un hombre toma conciencia de ser hijo de Dios, sino más bien cómo el Hijo de Dios toma humanamente conciencia de sí. Uy, aquí hay muchas hipótesis al respecto. Yo sé que es apenas una embarradita. Lástima que no tenemos mucho tiempo. Pero Jesús toma conciencia de esto por su yo divino. ¿Pero en qué momento? Una primera postura dice, no. Jesús toma humanamente conciencia de su divinidad en la pasión y muerte en la cruz. No, sería muy tarde. Ya más bien los indicios modernos, la psicología aplicada en Jesús, dice que ya desde el principio, un ejemplito bíblico de ello, está en que Jesús, cuando va con su papá y mamá a visitar allá el templo de Jerusalén, ya cuando regresan, María está segura que va con José. José va segurísimo que va con María. Hacen dos días de camino al tercero y, oye, ¿y dónde dejaste al niño? No, pues aquí tú lo traes. No, yo no lo tengo. Y se tienen que regresar. Y angustiada María, ¿no han visto un güerito así simpático? Es que tiene rostro divino, bla, 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 bla. Nada, no le daban orientación. Y su sorpresa va cuando le encuentran con los doctores. Los doctores todos picados. ¡Qué bárbaro! ¡Qué niño! ¡Qué sabiduría! ¿Cómo es? Y las preguntas que hace Jesús a los doctores, pues, les impacta demasiado. Y ya cuando María encuentra a Jesús, le dice, pequeñito, querido, ¿por qué nos haces esto? Mira, José, tu padre no ha comido yo. Mira, toda demacrada, desvelada, preocupada. ¿Por qué? Y Jesús contesta, ¿no saben que me tengo que ocupar en las cosas de mi padre? José, tal vez se rasca la cabeza y dice, caray, no sabía que tenía cuestiones o asuntos aquí, y menos con los doctores. Pues, Jesús va tomando desde la infancia conciencia de que es Dios. Recuerden, no como un Dios toma, no como un hombre toma conciencia de que es Dios, sino como el Hijo de Dios, como un Dios toma humanamente conciencia de su divinidad. Respuesta, en su infancia, como verdaderamente hijo, así como un peque, los recién nacidos, y que van creciendo poco a poquito, van tomando conciencia de cómo es su relación con mamá y con papá. Claro, en nuestro contexto latinoamericano, la primera expresión que se oye a los niños es, dice, mamá, allá en el oriente, papá. Bueno, así como poco a poquito, gradualmente un niño va tomando conciencia de su condición, así Jesús, todo un Dios, su yo divino, va tomando humanamente, va tomando humanamente conciencia de su divinidad. Esto es bellísimo. Les decía, muchos no quieren abordar la cuestión ontológica del misterio de las encarnaciones. Es difícil, denso. Yo ahorita nada más les di así una embarradita para que se emocionaran un poquito. Y cómo toma durante su infancia Jesús, experiencia de eso, a través de experiencias místicas, a través de la oración con el Padre, que va tomando humanamente conciencia de su divinidad. Y, por último, cuarto argumento ontológico-psicológico, ¿de qué manera conoce Jesús su conocimiento? Se decía antes de la hipótesis de la triple ciencia, Jesús tiene la ciencia beatífica, la ciencia infusa y la ciencia adquirida. Esta triple ciencia ya se supera y se dice, bueno, el conocimiento de Jesús es una sola ciencia humana, con un conocimiento experimental, pero a éste se une un conocimiento de orden sobrenatural y superior. El Hijo de Dios que adquiere lenta, gradual y progresivamente conocimientos experimentales, con los límites que le son necesariamente inherentes a lo humano, única ciencia humana en el verbo divino. De todos los libros que les di, el que trata en forma excelente, la cuestión ontológica sobre este argumento de Jesús, es Yangalot, ¿quién eres tú, oh Jesús? Yangalot, ¿quién eres tú, Jesús? Hasta me gustaría entrar a la nube, pero se nos va el tiempo. Y pasamos el argumento sobre el designio de salvación. Yo les decía, cuarto capítulo, ¿qué dicen los hombres sobre Jesús? ¿Quién dicen los demás? Que soy yo. Unos dicen que Juan el Bautista, que Eliseo, que Elías, que Jeremías, otro de los profetas. Y ustedes, ¿quién dicen que soy? Dice Pedrito, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Muy bien, cuarto capítulo. Quinto capítulo, ya no es qué dicen los demás sobre Jesús, sino más bien Jesús, qué dice de sí mismo a los demás, a través de tres grandes misterios. A través de la encarnación, yo les pido disculpas, pero en los apuntitos está más claro que en los de PowerPoint, claro está, ahí tienen los apuntitos que yo les dejé ahí en la nube o en el pequeño archivo que hizo Oscar al respecto. Ahí deben de estar esos apuntitos, ¿verdad? Primera parte y segunda parte. Esto del quinto capítulo va a estar los apuntitos, segunda parte. En la primera parte está capítulo 1, 2, 3, 4. En la segunda parte está el 5, 6, 7 y 8 en sus apuntitos. Dije, Jesús habla de sí mismo a través de la encarnación. Ya dijimos cinco puntitos de la encarnación. Les decía, pido disculpas porque fui muy superficial. Ahora, vamos así en el segundo aspecto, el misterio de la redención. Jesús no solo habla de su persona, sino a qué vino, para qué vino. Es todo este misterio del evento de la redención. El gran designio salvífico. Y también va a hablar Jesús a través del evento de la santificación. Ahí tienen esto. Ante todo, el nombre de Jesús, Joshua. En griego, estas cuatro, cinco palabritas. Ahí tienen el griego. Aquí estoy con mi maus señalando. Griego, latín y la traducción. ¿Qué dice aquí? Jesús, Cristos, Teo, Uyus, Soter. Es la famosa, pues, descripción que literalmente, ictus en griego significa pescado. Por eso, cuando los viboritas o los fariseos andaban ahí cazando a los seguidores de Jesús, ¿y tú qué eres? Y ponían un pescadito en la tierra. Ah, ya eres pescador. Pero el que sabía, ah, decía ictus. Ictus, Jesús, Cristos, Teo, Uyus, Soter. Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Eso es lo que significa el pescadito. Jesús, Cristo, de Dios, Hijo, Salvador. Todo un contenido en ese pescadito. Bien, veamos así rápido el evento de la redención. Aparece en todo su esplendor el Dios Amor que con su muerte y su resurrección nos perdona y nos libera de toda esclavitud. Ya hemos hablado de la encarnación, ahora comentemos un poquito el evento de la resurrección. En este apartado sobre el misterio y la redención, trataremos en primer lugar de conocer el ambiente sociocultural en el que vivió Jesús. Es de manera muy rápida, ¿eh? Aquí hay especialistas muy importantes. Mi maestro de arqueología, por dos años de arqueología llevé allá en Europa, nos invitaba, pues, a ir a expediciones para allá y para acá. Hay los primeros índices de la arqueología para conocer bien la historia y el contexto sociopolítico-cultural en que vivió Jesús, la persona de Jesús. El enfoque histórico implica recurrir a las fuentes también extrabíblicas, paganas, judías, apócrifos y las cristianas, ciertamente. A la luz de estas fuentes, podemos rescatar algunos datos de mucho interés. Ante todo, Palestina. Aproximadamente al tiempo de Jesús era casi un medio millón de habitantes, 600 mil habitantes. Ciertamente la Palestina era una colonia del imperio romano. El templo de Jerusalén era el centro del poder político, religioso, económico. Ahí se vuelve a la barda José Antonio Pagola. Aproximación al Jesús histórico. Guau, tan bello lo va describiendo como si tú fueras en una película, describiendo aldeas, tipo de árboles, el ambiente, la comida. Fantástico, muy bonito. Gusta, gusta este libro. Por eso ahí se los recomiendo, ahí se los dije. Se los puse José Antonio Pagola. Bellísimo habla. El templo de Jerusalén, que era el centro del poder político, religioso y económico. Hay que recordar que se pagan tres impuestos. Vamos a decir que una persona, voy a traducir en moneda mexicana, nuestro dinerito de la República Mexicana. Yo como trabajador, mi salario mínimo, por decir así, estoy inventando, cien pesos, cien pesos al mes. Para nada, es el ejemplito. Yo estoy viendo ahí ojos de cocodrilo que están diciendo, ¡ay, padre! Pero está chiflada como... Estoy inventando ahorita para que me entiendan. Cien pesos al mes, supongamos ahí que compro mis cositas y demás. De esos cien pesos, veinticinco pesos tenía que pagar yo a Roma, porque es un cuarto del salario que ganas. Veinticinco pesos al impuesto del templo. Y veinticinco pesos impuesto a la casita, la gran masión de Herodes, ¿verdad? La Casa Blanca, los pinos, llámenle como quieran. Ahí están los tres impuestos. Esto significa perder el veinticinco por ciento de la cosecha para pagar cada impuesto. ¿Qué ocurría? Pues una bola de pobres increíbles. Había más pobres. En aquel entonces eran miles, miles y miles de pobres. Así que se provocaba una masa de pobres, los desprotegidos. Ya el hebreo lo dice muy bien para los judíos, el ham haarest, es decir, los sin tierra. Los que vivían como sin tierra. Cumplir con la ley del sábado implicaba pagar una ofrenda para el sacrificio. Imposible porque carecían de recursos, incapaces de cumplir con la ley. Y por tanto eran aborrecidos por pecadores. Yo sacerdote te condeno a ti porque eres un miserable. No eres capaz de ofrecer algo al templo. Híjole. Cada situación crítica que había, ya les decía, bueno, es que me sobran veinticinco pesos. De esos veinticinco pesos para comer en un mes, apenitas arrastrando. Es el ejemplito, ¿eh? De esos apenitas, apenitas. Bueno, voy a comprar algo para ofrecer al señor un al mes, ofrecerle un sacrificio. Voy aquí al mercadito de Xochimilco. Estoy inventando. Ya me dije, me puso ahí. No es mí diciendo. ¿Había un Xochimilco en Palestina? No, no había un Xochimilco en Palestina. Estoy inventando. Ya. Ahí saqué la lengua. ¿Va a salir eso grabado? No, ¿verdad? Ahí cortas el... Qué bárbaro tachecito. Bien. Me voy yo a Xochimilco de Palestina. ¿Verdad? Oiga, una cosita más baratita, etcétera. Mire, tengo dos pares de pichoncitos. Pichoncita y pichoncita. Blancos, bonitos. Bonitos es. ¿Y a cuánto? Uy, lo más barato que se lo puedo dejar es diez pesos. Ya, diez pesos. Y ya va feliz el señor a llevar su ofrenda para el sacrificio. Sus pichoncitos bonitos de allá del Xochimilco de Palestina. Va entrando con el templo. Aquí está mi ofrenda. Y el sacerdote no arrima esa porquería. Animales impuros. No, 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 no. Eso no vale. Están contaminados. Están llenos de pecado. Están inmunes. Ay, Dios mío. Echan toda la letaña. Bueno, pues, véndame aquí. Yo tengo otros diez pesitos. No, mijito. Los pichoncitos nuestros son especiales porque los sacerdotes rezan sobre ellos. Les soplan. Infunden espiritualidad. Bla, 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 bla. Imagínense todo el rollo ahí. Y cuestan cincuenta pesos. Oiga, pero en el mercado de Xochimilco de Palestina cuestan a diez pesos. No, es con razón. Están contaminados. Tienen COVID-19. En cambio, los míos, acá los nuestros, están libres de todo pecado. Libres de todo mal. Y va con el compadrito aquel. Dice, señor, me prestas cincuenta pesitos para comprar un par de pichoncitos. Ay, tantos. Sí, que son los del templo. Bueno, tenga compadrito, nada más porque lo quiero mucho. Ya va el señor. Aquí tiene. Y el sacerdote. No me toque con ese dinero que está contaminado. No se las, no, 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 no está contaminado. Entonces, ¿a quién se le da? Ahí está la mesa de los cambistas. Bueno, aquí cámbienme este de cincuenta pesos. No son cincuenta pesos, son setenta. Pero, ¿por qué yo nada más quiero cincuenta? Es que el cambio le cuesta veinte pesos. Ay, no puede ser. Y sí, imagínense ustedes qué tranza. Va otra vez con el compadrito, compadrito, otros veinte pesos. Y ahora, compadrito, es que no me aceptan el dinero directamente. Tiene que cambiarlo. Bueno, allá va con el de la mesa, cambista. Aquí tiene veinte pesos para que me lo cambie. Ya le dan su boletito, su ticket o lo que sea. Para el cambio, dice, acá está. Yo llevo los pichoncitos. No, 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 no puede llevar los pichoncitos porque los contamina. Tiene que llamar un diácono. Oiga, pues, llévelos aquí, de aquí, diez metros. Aquí, de aquí, allá. Son otros veinte pesos. Pero, ¿por qué? Es que yo voy rezando, voy pidiendo para que estos pichoncitos no se contaminen en el trayecto. Híjole. Ahí va con el compadrito. Compadrito, otros veinte pesos, por favor. Ahí va. Prestan. Aquí está. Ya se lo llevan. Ahora sí, señor sacerdote, nos puede ofrecer. Son treinta pesos. Pues, a puro sacrificio, son treinta pesos. Va con el compadrito, treinta pesos. Entonces, compadrito, pues, me tiene que dar tres vacas mínimo con todo lo que tiene. Y así iban dando cosas y cosas y se quedaban en la miseria. Muchas personas se quedaban en la miseria. Y gracias, ¿por qué? Por aquellos sacerdotes que tenían el poder y demás. Por eso Jesús, cuando va, les dice, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Y aquellos, ¿estás hablando de nosotros, hijo de la mañana? Ya se imaginan. Y toda la gente feliz. Eso se lo queríamos decir nosotros, pero no podíamos porque nos sacaban de la comunión. Qué bien que les dices esto. Qué bien. Jesús fue duro, claro, con ellos. Era difícil cumplir con la ley. El latifundio, modo de poseer la tierra, trabajar tierra ajena, porque ya la habían perdido con los préstamos. Lo que quedaba era ser contratado para trabajar en el campo. Ahí tienen el hijo pródigo, que lo contratan para cuidar cerdos y demás. Los pobres de Galilea eran discriminados por quienes representaban el poder de Jerusalén. Sadiseos, sacerdotes, fariseos, escribas, toda la bola de víboras, raza de víboras que había ahí, eran totalmente los que criticaban a estos pobres. En tiempos de Jesús en Palestina había más hambre, bajos salarios, inflación, inseguridad, levantamientos populares. ¿A qué situación se parecerá al tiempo de Jesús? A la nuestra, nuestra, en nuestra querida República Mexicana hay hambre, hambre. Padre, padrecito con el che, coronavirus, no me dicen che, pero yo le agrego el che. El che, coronavirus, padre, ¿por qué le dice che, no son argentinos? Es un modo decente en lugar de decir, pinche, coronavirus, uno dice, che, coronavirus, ya se oye más bonito, más decente. Por el che, coronavirus, padre, llevamos cuatro meses sin trabajar. Vean, ¿se acuerdan mi gordito que le decía que parecía pelota de playa? Véanlo, todo chupadito, amarillo, están todos ahí. ¡Qué barbaridad! Se parece a nuestros tiempos. Hambre, bajos salarios, inflación, la inseguridad, madre mía. Subirse a los micros, ya uno no se sabe dónde meter el celular, ¿verdad? Compran uno de mentiritas y ya los ladrones saben, es de mentiritas, denme el verdadero, le suelto un plomazo. Y ahí están los asaltos y demás, levantamientos populares. Pudiera decir así, la salida ante esas situaciones eran varias. La mendicidad, un alimonito para este pobre viejo, para este pobre león. Hacer bandas para luego asaltar y robar. Salir de Palestina e ir a Estados Unidos, ay no, perdón. A Egipto, a otros lugares. Tremendos, fíjense, la salida. Había más judíos fuera de Palestina que dentro de Palestina. Pues así como van las cosas, no crean que la República Mexicana estamos muy bien. ¿Cuánta gente sale? Y no solo de República Mexicana al norte, de otros lugares, Salvador, Puerto Rico, Costa Rica, etcétera, etcétera. Hasta africanos, africanos han llegado, no sé cómo le han hecho, etcétera. Veracruz y demás llegan a nuestra república. El famoso fenómeno de los que emigran. ¡Qué barbaridad! La vía violenta armada como los celotes. Los celotes eran los que se revelaban totalmente. La religión. Era huir del mundo, separación de la chusma. Esperar el reino prometido. Las grandes masacres. El tiempo de Jesús, 3.000 judíos al tiempo. Jesús tendría unos cuatro años cuando fue la gran masacre, las crucifixiones, pero revueltas, revueltas judías. La respuesta de Roma, la destrucción total de Zéforis. La capital de Galilea. Jesús tenía seis años. La población esclavizada, llevada a Roma. Jesús tendría entre ocho y diez años. Herodes fundó Tiberiades, nueva capital de Galilea, exigiendo altísimos tributos. Jesús tendría veintiún años. En síntesis, esta fue la situación que vivió, sufrió, observó Jesús durante treinta años en Galilea. Su infancia, adolescencia y juventud que asoma en los evangelios y en la literatura extrabíblica y los apócrifos. La pobreza, masa de pobres y hambrientos con latifundios que se extendían, tienen un mal tener. La marginación, multitud de impuestos pecadores según el código de fariseos, un mal saber. Y la opresión, el contacto vivo con gobernantes y soldados crueles y represivos. El mal poder, mal saber, tener poder. Las cosas se agravaban con la propuesta de los principales grupos que actuaban en el escenario. Los fariseos, grupo que proponía la santidad mediante la observancia de la ley. El código de pureza, más de seiscientos trece mandatos. Nosotros apenas podemos con los diez mandamientos. Ahora imagínense, tendría aquí muchos ejemplitos, pero, y algunos muy cómicos al respecto, pero los saltamos. Los saduceos, el grupo fuerte que controlaba el templo y las finanzas, y que proponía el culto a través de ofrendas, sacrificios para ser gratos a Dios. Ya les dije más o menos cómo era eso. Los celotas, aquellos que eran los nacionalistas religiosos, su lucha era contra la idolatría de la ley que obligaba a pagar los impuestos a Roma. Lucha contra la idolatría del mercadeo que hacían en el templo, y la lucha contra la idolatría del emperador Herodes. La vía que era, la que usaban, era la vía armada. Los eseños, los que decían, más vale aquí corrió que aquí murió. Los eseños consideraban que la vida en la tierra tiene poca importancia. Eran los que se, los que huían. La verdadera lucha se da entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno, en el que Dios va a salir vencedor, está más allá de la historia. Tiene una visión apocalíptica. Por eso, hay que huir del mundo para hacer penitencia y oración. Aparte, los escriba los doctores de la ley, los sacerdotes, los herodianos, etc. Todos estos grupos, pues, lo que hacían era hacer más difícil la condición del pueblo. El pueblo intuía que Dios no estaba de acuerdo con todo esto, pero no podía hacer nada. Solo esperar que se cumplieran las grandes profecías, que iba a venir un Mesías. Y por eso Jesús, cuando actúa con toda esta profecía, cuando venga el que es Mesías, el Hijo del Altísimo, el Hijo del Hombre, que viene con poder, va a acabar, va a sentir celo por la casa del Altísimo y va a acabar con la bendimia en el templo. Y Jesús, con este acto de la purificación del templo, está manifestando. ¿Quién pretende ser tú, que estás haciendo un gesto sagrado tan especial? Destruyen este templo y en tres días lo voy a construir. Y si en tres días lo construyo, quiere decir que yo soy. Jesús muere y al tercer día resucita. Este dato, pues, es lo que nos hace que la situación que vivió Jesús, de niño, adolescente y joven, es la situación que viven muchos. En concreto, el mal saber, una por una ceguera. Jesús propone un saber que libera. Jesús es testigo de un mal tener, una especie de lepra, ya lo que decíamos en el primer cursito de la santidad. Jesús propone la de tener solidario, un pan para todos. Y por último, ya para terminar, un mal poder, la parálisis. La propuesta de Jesús, en ese sentido, es el poder cuya fuerza es el servir. Con esta práctica, Jesús subierte todo esto. Y ya para mañana, primero Dios, empezaremos con algo que ya dijimos, la propuesta de la Pascua. Y hasta aquí le dejamos. ¿Preguntitas? Sí, de... Sí, bueno, bueno, bueno. ¡Guau! Sí, me pasé demasiado. Bueno, sí. Socorro Edith pregunta, Padre, me cuesta trabajo entender la forma en la que Jesús aprende. Me era más fácil entender que Jesús, como plenamente humano que es y conoce y aprende como humano, hasta que la tomaba conciencia de su ser de Dios. Ahora que usted me lo plantea diferente, me parece lógico, pero me cuesta trabajo entenderlo. ¿Me podría poner otro ejemplo para clarificarlo? Momentito en lo que mueve la cámara. Aquí estoy yo. Ya. Uno se llama Cristología Descendente y otra se llama Cristología Ascendente. Cristología Descendente, que ya está un poquito ya más superada, es partir de Cristo como Dios. Cristo es el motor inmóvil, siempre existido, el eterno, en fin. Para entender al Jesús acá. No. La Cristología Ascendente es entender tal cual Jesús en su humanidad, tal cual. Un ser humano. Y él poco a poquito toma conciencia de esto. Por eso, Jesús no violenta la condición humana, sino que la asume poco a poquito. Tal modo, todo ese sufrimiento y demás. Entender al Jesús humano para advertir ese Cristo divino. Bueno, aquí podríamos poner mucho ejemplo, pero lástima ya los ejemplitos ya. Bien, ¿qué más? Padre, ¿existe algún hecho histórico de que Jesús nació en un pesebre? ¿Por qué nadie les dio posada? En su infancia, él manifestó algún milagro. ¿Alguna vez vi una película donde unos niños apedrían a un pajarito y él lo resucita? Sí, son los apócrifos, ¿verdad? Para la cuestión histórica, ya detalles más, le recomiendo a John Paul Fittmeyer, un judío marginal, sus cinco tomos. ¡Guau! Ese es el profesional. Si es que apenas están empezando eso, José Antonio Pagola, Aproximación histórica de Jesús. Y ahí va narrando demás. Lo demás entra dentro de la literatura apócrifa. San fantástico, Jesús que resucita un pajarito. Está el niño, chillo y chillo porque el pajarito se murió. Llega Jesús, le sopla y dice, ¡No, el pajarito estaba durmiendo! Abre tu manito, ¡pum! Y sale pajarito volando, bla, 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 bla. Todo lo que son los apócrifos fantásticos, que por eso, por fantásticos no se aceptan. Dice Raquel de León, Yo entiendo que Jesús en ningún momento se separa de su divinidad. Solo que al hacerse hombre, adopta por voluntad propia las limitaciones humanas. Y va tomando conciencia, así como va madurando y percepción se desarrolla. No nació caminando ni hablando hasta que maduró físicamente. Así lo entiendo yo. Igual me corrigen. Gracias. ¿Cómo se llama esta preciosa? Raquel de León. Raquel, usted entra dentro de las herejías. Esta herejía se llama Adopcionismo. Jesús es un simple hombre. Simple hombre. Ya que está más madurito, asume lo divino. No hay dos seres en Jesús. Es una sola persona. La felicitamos porque entra en ese rango de las herejías del Adopcionismo. Bueno, más o menos ahí. Muy bien. Sigue. Y Susana Clarisa dice, ¿Cómo sería amar a Jesús en espíritu y en verdad? No se pierda ya los siguientes capítulos de la Cristología porque vamos a proponer algo. Hasta eso me sonó canción, ¿eh? Sí, ya, ahí, de aquí, ¿alguna pregunta? Entonces. Sí, no existe Xochimilco en Palestina. Se me hace interesante el aporte que hacía hace un momento de ver a Jesucristo de manera descendente y ascendente. Para esto, ¿qué claves pudiéramos observar en nosotros para poder ver desde dónde percibimos la revelación? Si desde manera ascendente o descendente. Y cuál sería la más importante para implementarlos, no solamente desde la experiencia de Jesús con nosotros, sino desde nuestra pastoral. Lo que ocurrió con los apóstoles, ¿qué ocurrió con los apóstoles? Conocen a Jesús, no inmediatamente se revela, yo soy Dios, vean, yo soy Dios. No. Bueno, empieza Jesús tratarlos como personas, no tratarlos discriminadamente. A las mujeres, cuando están allá y los che judíos, ustedes viejas, háganse para allá, no se acerquen. No, ¿cómo que no? Vénganse, vamos a comer juntos. A los niños. O sea, el trato de Jesús, en primer lugar, es un trato humano. Y ya que se van familiarizando con él, van descubriendo que ese ser humano que los trata de manera especial, tiene algo que va más allá, su divinidad. Es partiendo del humano de Jesús en ese aspecto que vamos descubriendo su divinidad en cuestión de la experiencia, ¿verdad? Ya, y ya después en nuestra formación descubrimos que podemos adquirir estos aspectos humanos para ir profundizando en lo divino. Entonces la clave aquí sería de manera ascendente. Sí, una cristología ascendente. Sin descuidar lo descendente. No existe el Jesús puro hombre, porque si no caeríamos en el docetismo, caeríamos en el apolinismo. ¿Qué decía el docetismo? Pura apariencia, pura apariencia. O Arrio que niega definitivamente la divinidad de Jesús, no. La persona, una sola persona en dos naturalezas, lo humano y divino. Claro está que para haber llegado a esto, ha ocurrido mucho, mucho, mucho. Pedirle al Señor, Señor, mira, yo conozco algo de tu humanidad. Ayúdame a hacer experiencia de tu divinidad. Un amor ilimitado. Descubrir lo ilimitado en lo limitado de Jesús. Sí, en la cruz. ¿Y qué tanto es válido decir que la encarnación es realmente un hecho antropológicamente teológico? ¿El qué? La encarnación. La encarnación se estudia por la antropología. Es un hecho tal cual. Así está bien dicho. Antropológico, sí. Pero aquí vendrían más aspectos, ¿verdad? Porque la filosofía antropológica no reconoce que todo un dios se hace hombre. Más bien descubre que hay un ser humano que se llama Jesús de Nazaret, que poco a poquito se va a ir revelando. ¿Ya? Muy bien. Bien. Por último, María de los Ángeles Cue, te envía una felicitación por el Día del Sacerdote. Y... Así hoy. Pues bueno, felicidades para todos los sacerdotes. Este... Y pues te agradecen mucho la clase de hoy. Muy bien. Así es. Ayer les quedé debiendo un chistecito. Me lo contó los dos chistecitos. Fernando, ¿eh? Fernando. nada.